Buenos días, hoy venimos a visitar esta tercera promoción de viviendas de Navarra Social Housing. Esa apuesta que el Gobierno de Navarra está haciendo por la vivienda, por la vivienda pública, de alquiler y además una vivienda sostenible también. Además una promoción fundamentalmente dirigida en un 50% de la promoción a personas jóvenes. Esta es una de las grandes deficiencias que nos está demandando la juventud, también el empleo, es una de sus grandes preocupaciones. Por lo tanto avanzamos en ese compromiso con la vivienda y sobre todo con la vivienda para personas jóvenes. Este alquiler social, pero el 50% va a ir destinado a personas jóvenes y además no solo es un compromiso con la vivienda, sino un compromiso también con nuestro planeta. Porque son viviendas, como digo, edificios sostenibles de consumo casi nulo. En dos campos fundamentalmente, la rehabilitación, que a pesar de la situación de crisis, COVID, etc., sigue creciendo. Y en segundo lugar el parque propio, el parque de vivienda en alquiler. Un parque de vivienda en alquiler que tiene sus fundamentos en primer lugar en una apuesta decidida por incrementar el número de manera decisiva, de forma que seamos capaces al final de legislatura de tener terminadas o en marcha tantas viviendas como las que en este momento disponíamos al comienzo de esta legislatura. Más de 1.100 viviendas que estarán en construcción. Y en segundo lugar el cambio de modelo. El cambio de modelo en el que efectivamente el parque de vivienda pública se convierte en un elemento fundamental y a la mejor garantía de que efectivamente esas viviendas no pasen luego a una intervención privada y por lo tanto generen tensiones en la población. En este momento tenemos ya 138. Tres promociones en la comarca de Pamplona terminada con esta. 251 en marcha, tres en la comarca de Pamplona y cuatro fuera en otras localidades de Navarra. Y 131 pendientes de que el Ayuntamiento de Pamplona nos conceda la licencia de obra para poder iniciar estas obras.